hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré tres maneras para saber si tú smart tv tiene bluetooth para ello te va a dar tres soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno la primera manera de nosotros saber es que vayamos a la parte de atrás de nuestro smart tv ahí les va a aparecer un modelo este modelo lo van a tomar apuntes un lápiz y un papel y luego van a google y colocan el modelo de tu smart tv y con la palabra características o especificaciones entonces cuando hagan eso pues allí les va a aparecer las especificaciones si tiene o no tiene bluetooth la otra manera de nosotros saber es que vayamos acá menú y luego vamos a la parte de configuración en otro smart tv aparece de otra manera pero casi todos de la misma forma entonces cuando aparezca este menú vamos a la opción que dice soporte técnico entonces acá nos va a aparecer otras opciones en la cual vamos a darle a la opción que dice acerca de este tv para que allí nos arrojen la información de nuestro smart tv entonces acá como estamos viendo aparecer la información completa entonces le damos hacia abajo y como estamos observando acá donde estoy señalando nos aparece dirección de bluetooth y nos aparece que efectivamente este smart tv tiene bluetooth entonces de esa manera ya les he dado la segunda solución ya la tercera solución es que vayamos a nuestro teléfono celular a nuestro android y activemos el bluetooth entonces hagamos como si fuéramos a buscar otras conexiones bluetooth que se encuentren activas cerca de ti entonces les digo que tienen que tener su android cerca de su televisor y verán que les va a aparecer la dirección de bluetooth de tu smart tv si no les aparece activada es porque lamentándolo mucho no tiene bluetooth tu televisor bueno mi amigo espero que les haya servido estas tres soluciones estas tres maneras de saber si tu smart tv tiene bluetooth por favor comenta si te sirve o no te sirve este video yo estoy 100% seguro de que si hiciste los pasos tal y como te los he comentado pues vas a saberlo de una manera rápida y sencilla le pido a nuestro corazón que me apoya como me gusta compartan este video en tus redes sociales en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego